¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos en el piso. Esta historia es una locura desde donde se la vea. El sábado Majo llegó a este edificio que a Prima Facil era una peluquería. Ella lo había conocido a través de las redes sociales. Cargaban ahí sus trabajos. Ella se contacta con estas personas y viene a este edificio a realizarse este servicio de tintura en el pelo. En principio ellos le ofrecen todas las modalidades de pago. Ella llega al lugar con un determinado monto de dinero. Y se entera en el lugar, cuando ella menciona que no tiene efectivo, que le iban a recargar un 30% del monto que le habían dicho en un principio. Ya con el producto en la cabeza se entera de esta situación de que tenía que pagar 61.000 pesos. Voy a dejarla a ella para que continúe con esta historia. Majo, buenas tardes. Después de que vos llegaste, sentaste al lugar, te ponen el producto en la cabeza, te dicen, va a ser un 30% más. Exactamente, sí, me dicen que va a ser un 30% más. Yo pregunto un concepto de qué. No hay una respuesta respecto a esa pregunta. Literal, creo que me empiezo a descomponer. Ya tenía el producto en la cabeza, me dan la posibilidad de acompañarme a un cajero para que yo pueda pagar en efectivo. Me preguntan si tenía el efectivo y no, la verdad es que no lo tenía. La solución fue que yo saliera con el producto puesto a un cajero a buscar la plata. Ahí te pareció raro, digo. Y sí, con la situación, obviamente me sentí súper presionada, esa es la palabra, me sentí presionada y muy nerviosa. Estaba yo sola con dos personas, o sea, dos personas, no clientes. Sí, no. Así que empiezo a hablar con mi mamá, justo con una amiga y les digo, la verdad que estoy muy nerviosa, me está pasando esto, no sé qué hacer, no sé cómo, ya estoy acá, tengo el producto puesto. Sí. Y bueno, no hay una respuesta respecto, como te digo, del 30%. Sí. Yo exigía que me den una respuesta porque con todo mi derecho, digamos, yo quería saber qué estaba pagando. Sí, más no. Cada vez se pone más tensa la situación, me siento con miedo, una de las dos personas que estaba se va, lo que sí, me preguntan cómo voy a pagar, dije que no sabía porque realmente no sabía si hasta me iba a dejar sacar la plata. El cajero por un tema de horario, porque baja el límite, necesitaban que yo le aclare cómo iba a pagar, no sabía, digo, o te pago efectivo o te pago con transferencia, sea transferencia, lo que es débito, crédito. Perdón, 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 hacemos un puntito de capo, yo estoy viendo, buenas tardes antes que nada, estoy viendo finalmente cómo pagaste 61.880 pesos, me agarro un retorcijón de pensar. ¿Cómo preguntás cuándo vas a una peluquería? Bueno, acá me pregunto, pregunto. Acá pregunto. Sí, 12.900 pesos desde ese precio, el precio va cambiando, no es que... Claro, no es estático y una vez, como les digo, que tengo el producto en la cabeza, ahí un 30%. Yo recién les decía, hasta la ceja, me pintaron, tengo la cabeza, no sé, tipo todo completamente, además el pelo quemado. Majo, así como lo tenés ahora, Majo, ¿te lo dejaron? Sí. ¿Era la primera vez que te atendías en este lugar? Sí, exacto, es que yo tuve que salir, era la primera vez que venía a este lugar, creo que... Sí, primera y última. No, está bien, pero era la primera vez. En redes sociales. Cuando vos, te fijaste en los comentarios de la red social, cómo era el trato, cómo era el lugar, cuando vos llegaste, había, qué sé yo, elementos de peluquería, dónde te hicieron la tintura, era un sillón especial, contanos esa parte. Sí, lo que me llamó la atención es que me pusieron el producto y ni siquiera, viste, me ha pasado en otras peluquerías que te protegen con una vincha o algo para que no te manches la cara. No, acá me pusieron directamente el producto. Y después, digamos, como yo entré y no había nadie, o sea, no había otras clientas. Eso ya es, perdón, pero eso quizás es mi error. Claro, hay que tener cuidado con eso, Majo, pero obviamente vos vas... Sí, pero ya estaba acá, ese es el tema. Majo, por los precios más que nada te pregunto, ¿es una peluquería de segunda mano o vos dirías que es una peluquería que parecía una buena marca, un buen lugar? Por lo que se ve en redes sociales, sí. Para lavarme la cabeza tenía que pagar la plata. Yo, en ese momento, la situación se pone muy tensa, como les digo, me da miedo porque estaba yo sola con dos personas, me da miedo. Yo para eso ya había avisado a una de mis amigas que está cerca, había cerca de acá. Te extorsionan completamente. Y cuando pago, digamos, trato de salir, no puedo salir, trato de pedir el ascensor, tampoco puedo salir. Tenía todo el pelo, todo el pelo mojado porque, literal, me levanto de la pileta de la situación y trato de irme. No puedo pedir el ascensor. Logro, digamos, primero logro salir del departamento, logro pedir el ascensor, quería salir, aunque sea, por las escaleras de emergencia. Sí, Majo, pero para, para, porque yo, para, hacemos un segundo acá, ¿sabes por qué te digo? Porque lo que estás contando va más allá del pelo, no pelo, porque la verdad son situaciones irregulares por donde las mires. Totalmente, es que es lo que más que nada... Yo lo que quiero es, vos querés dar el nombre de la peluquería, querés, estamos en el lugar, vamos a tocar timbre, para que la gente sepa. Mirá, está todo en manos de la justicia. Sí. ¿Denunciaste legalmente? O sea, está todo en manos de la justicia, totalmente, sí, obviamente, además de que, digamos, de que esto me generó a nivel psicológico, ¿no? Sí. Y a nivel físico, ¿no? Todo lo que me generó, obviamente, que hice la denuncia, está en manos de abogados, por eso, más que nada, que no le pase esta situación a otras chicas, pero no solo por un tema del pelo. Acá, digamos, el tema es que me sentí retenida, me sentí que no podía salir de un lugar. Sí. De hecho, cuando llega una de mis amigas, está en la planta baja, con toda la ropa mojada, todo el pelo mojado, y no podía salir porque nadie abría la puerta. Y logro salir, llega la policía, obviamente que me agarra un ataque, y me tuve que lavar el pelo porque tenía mucho olor fuerte, en frente, en una gordulería, para sacarme el olor que tenía. Y incluso no sabía, se me iba a quedar pelada, que no me importaba, la verdad, quedarme pelada. Majo, la policía, cuando te ve salir del edificio, o que vos tomaste contacto con la policía, después la policía subió a la peluquería. Nadie abrió la puerta. O sea, tocaron timbre y vos decías que había salido de ahí. De hecho, a ver, el tema es que mi amiga, cuando llega, tampoco nadie salía a abrirme la puerta. O sea, yo quedo retenida primero en el departamento, me siento ahí atrapada en el departamento. Las dos personas que estaban eran hombres, eran mujeres, ¿qué eran? Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer, de mediana edad. Un hombre y una mujer, sí. O sea, tendrían entre 30 y 50 años. Lo que sí, a lo que voy es que, esto para que no le pase a ninguna chica, cuando uno va a un lugar, vos pensabés que yo me sentía en una situación de inferioridad estando yo sola en un lugar con dos personas que lo único que hacían, mientras la situación se vuelve tensa, había gritos de por medio y uno se siente en una situación que no sabés cómo reaccionar. Después se te ocurren. Digo, me hubiera ido al balcón y empezar a gritar, pero en el momento no sabés cómo manejarlo. En...